Bueno chicos como están, espero que estén bastante bien En el día de hoy les vengo traiendo un nuevo video Hoy en esta ocasión chicos les vengo traiendo un video bastante épico Porque la actualización se viene Vas a decir Android, como que se viene, ya va a salir Chicos, ya, wow, wow, wow O sea, solamente les quiero comentar de que Chicos, si están viendo este video, deja tu like si ya quieres que salga la actualización Quiero ver cuanta gente ya está esperando Ya quiere que salga todas estas cosas Los videos de colores, un montón de cositas nuevas Chicos, que va a traer esta actualización, los pericos O sea, vamos a tener un montón de cosas Y pues realmente chicos, les quiero comentar de que ya O sea, ahorita vamos a hablar de eso Ahorita vamos a hablar de eso, pero antes de todo chicos, dejen su like Y ya saben que si das like, te suscribes en este momento Si aún no lo has hecho, que la verdad es algo Muy raro, porque somos el que... Me sigues en Instagram y le das like a todas mis fotos en Instagram A todas Y traes un sorteo de una Playstation 4 No, no es broma Si quieres tener el doble de oportunidad, no olvides seguirme en Twitter Y darle like a todos mis tweets Y retweets, y darle ahí, apoyarme mucho en Twitter Y tendrás más posibilidades de ganar Esta Playstation 4 Slim Bueno chicos, como les digo, les estaba comentando De que la verdad es una tremenda locura, o sea What the fuck, o sea, espero que... Espero de que, o sea, toda la gente que está aquí viendo este video Dejen su like, porque realmente chicos Acaba de salir la lista de cambios De la actualización chicos En sí, o sea, para los que no sepan La actualización Para los que no sepan chicos La cuenta en CPBeta Acaba de poner el siguiente tweet Este tweet chicos nos dice Pues básicamente pocas palabras De que la actualización 1.2 viene Y pues agrega una imagen La cual es esta chicos Y esta imagen nos marca Todos los cambios Todas las cosas nuevas Que va a traer esta actualización En sí, es la lista de cambios chicos Y para los que no sepan Esta cuenta la sigue Muchos desarrolladores Por lo cual Es muy, o sea Muy probable De que la actualización chicos Venga saliendo dentro de muy poquito Realmente este tweet O sea, tiene 6 horas Que se puso Así que realmente Lo va a haber puesto en la noche O algo así En caso de que no mucha gente Se dio cuenta de esto Así que pues solamente Les digo chicos De que la actualización Puede salir en cualquier momento La verdad es que ya saben Que aquí con cuanto salga La actualización Se las vamos a traer Así que no olviden Suscribirse Al igual que también Participar en el sorteo Que tenemos de la Playstation 4 Slim Y pues nada Como les digo Deja tu like Si ya quieres que salga La actualización Y pues esperemos De que salgan muchísimas Cosas épicas Igual Ya saben chicos Que si sale la actualización En estos días Pues ya saben Que la actualización En cuanto salga Al minuto A la segundo Vamos a traer la actualización Aquí al canal Así que pues no olviden Suscribirse al canal No olviden Dejar su like chicos Que ya saben Que se agradece un montón Y pues ya que estén suscritos Al canal Ya saben que no les cuesta Absolutamente nada Ahí apoyar con el tema De likes y todo eso Pues ya saben Que es muy importante Ahorita chicos Porque estamos en la recta final Para el millón de suscriptores Y si ustedes me apoyan Va a ser mucho más fácil Y vamos a llegar Mucho más rápido Ya saben que también Pues estoy haciendo Ese tipo de sorteos Para agradecerle Todo su apoyo Y pues ahora Más que nunca Tienen que estar apoyando Al canal Así que pues nada chicos Muchas gracias por todo Gracias a los que apoyan Y a los que no han apoyado A los que solamente Miren los videos Que igual se agradece Chicos No les cuesta nada Ser ahí como muy apoyativos Ahí muy likeeros Y pues dejar like Siempre en todos los videos Chicos Pero bueno Muchas gracias por ver este video Ya saben los quiero mucho Y pues dejan su like Si ya quieren que salga La actualización Comenten acá abajo Que piensan de esto Que piensan la verdad Yo espero que salga El día de hoy Y pues nada chicos Suscríbanse Yo me despido Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Valeo!